A partir de ahora solo tienes tres minutos. Haz lo que tengas que hacer. Ah, entonces tú no me conoces. Estoy de nuevo aquí montando voces pa' revivir el rap pesao' que ustedes tan fofo B2. Para mí es Vinter Rose, yo soy el mejor del clan. Mi letra es la más atractiva, le voy a abrir un OnlyFan. Los fans preguntan Wilmer por qué te desapareces, que le digas la verdad, que me confieses. Que rapía sin una meta se torna aburrido a veces. Mi meta era ser el mejor de este país, pero lo logré en cuatro meses a veces. Siento que ya no tengo nada que demostrar. Amo la guerra, pero no tengo rival. La necesidad me convirtió en el lápiz malestar. Yendo atrás de una carne nueva para dejarla en estado vegetal. Pero que a cuál, si lo miro y no se pueden igualar. Si le tiro un verso y se quieren ir a los personales. Ellos no saben que el que me venga a topar, nos vamos a dejar sin muñecas como Santa Claus, aunque se portan mal. Así que piénsalo tres veces antes de actuar. Que yo soy un delincuente, pero me gusta guillarme de artista. Soy un demonio en la talbia y encima de la pista. Tírame para atrás igual a convertirse en masoquista. Blanca Perla, yo sé que conmigo tú estás fundrao. Tú eres el más completo, pero de lo que he dado. Ese bonito a veces viendo es un talento desgraciado. Tú eres una percha, sí. Pero porque nada más funciona si estás reguitado. Tú vas a hacer un álbum con el Jerry, nada más si tú has sonado. Si no es porque yo hablo de ti, nadie te hubiera mencionado. El género está complicado. Pa' sonar que sea un tulpen. La fiebre que había de ti le metí a cetaminofén. Deja de decir que te ves bien. Para mío, tú se inventas. Un hombre calvo que ya cumplió los 40. Ya tus fans pagan renta. Tienes nieta y están ocupadas. Por eso es que los likes tuyos parecen videollamadas. Ya fue que se te quitó. Tu carrera no te es nada. Con los cuartos que te quedas. Ve, arréglate esa papada. Y deja la payasada de hable prenda cuando te enojes. Que el que no está de tiempo no puede presumir relojes. Ten cuidado con quien te coge. Y deja de enaltecerte. Mejor dale gracias a Sequi que en todos los remis te metes. Tu trayectoria completa conmigo por el culo es que te la metes. Bro, si tú das notas doy graduaciones, anillo y birrete. La nueva orden, gracias a mí es que el rata vivo. Ustedes tienen el mapa, pero perdí en el objetivo. Por eso golpeí de nuevo. Porque como yo no rima, todos ustedes me menoprecian. Pero no me subestima. No tengo jefe, papá, ni alcaldes. Ni secundero, ni cobarde. Yo hice mi nombre solo y no fue de parte. Yo me invito, financio, mi carrera. Yo soy mi sello y no acepto que nadie me ponga una cadena en el cuello. Yo pruebo por respeto. Empecé en San Pedro con gueto. Y desde entonces a los raperos se los meto. Nadie tuvo que enseñarme. Yo sedeto. Tengo el cenicero lleno y de talento estoy repleto. Mira a tu sujeto. Deja de mencionarme. Tienes un odio interno. Yo no tengo espacio pa' ti en mi cuaderno. Tanto que hablas de sonar y viven en un apagón eterno. Tanto que hablas de rapar y tu mujer te pegó los cuernos. ¿Dale banda qué? Tú lo que andas coreando en becas. Y vive del intercambio. ¿Por qué que tú eres tan freca? Ya tú no das risa. Y tu talento es hacer mueca. La carrera que te queda fue la que te dieron. En la discoteca te solté. Que yo lo que ando es mi diligencia. No pongo tropecozón. Ya tú viviste esa experiencia. Sé chimoso. Está en tu esencia. Déjale algo a la vecina. Ni tú ni ya dos blogos han hecho nada por lo mina. Yo hago rato en la calle. Yo hago que usted se calle. Repito. Soy el rapero más letal del país. Te pone a despertarme pa' después no puedes dormir. Si. Es pa' arreglar que no me llamen. Que no me desprogramen. Oye crece hasta que mi enemigo me aclamen. Hagan la fila pa' que mamen. Quieren el trono del lápiz. Pero estoy participando en el sentamen. En la discoteca. Ha llegado el tiempo límite. Ha llegado el tiempo límite. Hagan la fila. Aló. ¿Qué es lo que suje? ¿Qué es lo que? Tengo el palomo aquí, sí. ¿Qué es quién? De San Pedro. Es lo que quiere mamate ese huevo. ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo subo? Dime a ver, dime a ver. Súbelo, súbelo, tato. Loco, pero tú tenías que hablar. Que tú lo que querías era mamá huevo. Venga, eché pa' acá, venga. Mame, mame mi huevo. Mame, mamá huevo. Mame, perra, vagamunda. No tenías que hablar porque estoy haciendo tiranía para igualería. Yo. La culpa es de la falta y respeto de mi compadre. Por frenarme a quien lo mina. Con todo eso, sin a su madre. Ya no hay perro que ladre. Llegó la hora cero. Me frenaste allá con vaquero y poeta callejero. No tuve en valor, no aguantame. Todos se doblan. Tengo cálculos macabros de frenarte en una banda. Estás restando en el sentamen. Soy papá de los pollitos. Vuelvo y freno a quien lo mina. Pa' que no lo mame a todito. Un fiscal se pasó. La resolución no cambió. Pregunta en la cárcel a su mujer. ¿Quién se lo metió? Yo. No estoy en música. Te estoy hablando en serio. Tengo abajo un machete y nos vemos en el cementerio. Pregunta lo que le hice un italiano allá en San Pedro. Me vino el ñeñeñe. Y le rompí su cuello. Me subí en la condena. Yo allí estaba de risita. Ve poniendo tu querella. Que ustedes son mujercita. Oye. Tú lo que eres un sing a tu madre. Hijo de la gran puta. Cuando yo te vea. A una diligencia. Tú y tu coro entero. Tú eres una hembra, mamá huevo. Espérame ahí en el peaje. Que te voy a llenar los cabellos de leche. Y te voy a pegar la ñema. Par de veces, sing a tu madre. Hijo de la gran puta. Está loco hoy. Que lo que. Clima. Clima.